Música Mira alrededor, todo es peor Y es que no entiendo por qué no existe el amor Diez mil víctimas más, agonía Cuantos asesinatos seguirán Y ya no puedo más sentir odio Tiembla con las bombas que caen Y el terror en sus miradas Piensa e imagina que esto sucediera aquí Es un mundo de locos que pasa aquí Y es que tanto odio Tírale el gatillo primero Cada vez que te va a matar Tírale el gatillo primero Cada vez que te va a matar Y ya no puedo más Y el terror en sus miradas Piensa e imagina que esto sucediera aquí Música 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 Música